Y nos vamos directo a Chile para escuchar la palabra de Juana Viale. Allí estuvo Karina y Avicoli, muy internacionales en Estados Unidos. Muy, muy, muy. Y habló de todo Juana Viale. ¿Está de novia? El novio llegó tarde a la obra. Quiero saber todo, a ver. ¿Cómo puede ser esto de que vas al bailando? Sorpresa te da la vida. Lo digo con una canción. ¿Cómo hicieron para convencerte? Todos dicen, es la plata. No, si hubiese sido la cifra que estaba manejando, chicos, no lo hubiese dudado. Hola. No soy tonta. No, después, más que nada, yo tenía muchas dudas por una cuestión del estilo de vida que llevo acá, que es muy tranquilo, que me retiré un poco de todo ese cholulismo, no cholulismo, pero de esa exposición, que además de no quererla, era gratuita en mi casa o no sé qué. Y aceptar un poco estar en el bailando es aceptar un poco volver a estar en boga, en boca. Y tuve mucho tiempo para pensarlo, muchas dudas. Y estaba como así diciendo que no. Y un día volviendo en un café, caminando con mi hija, hablando con ella, le conté lo que estaba pasando. Y le dije, bueno, gorda, tú sabes que me ofrecieron esto y que este lo hace, pero ¿sabes lo que esto significa? Que hablen y que hablen, obvio, mucha gente mal, porque uno no puede gustarla a todo el mundo. Y ella me dijo, pero no, vamos a ser artistas, siempre van a hablar de vos. 12 años, chicos. Y me dio la confianza que una mujer de 33 no tenía. ¿Es verdad que te trae alguien en bici, en el caño de la bici, aquí otro veces? No, yo ando en bici. ¿Y ningún chico te trajó nunca en el caño de la bici? Sí, me trajeron en bici, me trajeron en auto, con el... no tengo auto. ¿Empieza con R? No. Ro. Ro. No, no se confundan las cosas. Beso. Bueno. ¡Qué enigmática! Bueno, Ámbar la convenció para ir al Bailando y aparentemente habría un novio, por lo menos es lo que comentaban todos los chilenos allí, por eso le hacía la pregunta a Karina, que no le gustó. Sí, y tenemos imágenes, capaz el lunes vamos a mostrar y contar, no sé, veremos. Bueno, después vemos. Bueno, festejamos, después vamos a hablar del tema, festejamos a Juanita en el Bailando. La vi ensayando bien, me parece que va a bailar muy bien, ¿eh? La vi muy entusiasmada. Sí. Y duele de linda, además, hay que decirlo, es muy bella. Hermosa está.